Buenas gente, aquí estamos en el primer capítulo de Wasdog, el juego esperado de Ubisoft Y por fin ha llegado, ayer hice el unboxing, también un easter egg, subí una curiosidad sin más Y por fin estamos aquí, tengo que decir que es un juego increíble, tiene muchísimos fallos y bugs O sea, muchísimos, pero es un juego increíble, me está encantando Y a ver, vamos a hacer cosillas, a ver, es que te salen misiones por todas partes, a ver si... Uuuuuh, quieto, 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 vale Lo que me encanta es esconderme en el coche de la policía, eso es la leche No llamar a la policía, ¿no? Vale, es que suelen llamar a la policía, eso también me gusta bastante Vale, y les quitas el móvil, eso es la hostia Vale, pues, hoy nuestra misión va a consistir en... Espera, a ver Desafío... Ah, de ciertos móviles Mira, ahora que sale esto, voy a comentar una cosa mientras voy... Uuuuuh, quieto Vale, voy a comentar una cosita Ahora estoy de exámenes y tengo que... O sea, no puedo hacer vídeos muy largos De... Hago vídeos... Bueno, rápidos se puede decir, ¿no? O sea, juego un ratito y os traigo el vídeo y tal Pero cuando acabo los exámenes quiero hacer un... Con suscriptores Por ejemplo, hay una aplicación para móviles y tablets Eh... Que... Que es como para interactuar entre unas personas y otras que no tienen juego y que tengan el juego Con lo que igual hago con suscriptores... Ese tipo de cosas O sea, yo contra un suscriptor o lo que sea... Mira, esto me encanta, por ejemplo, abrir un garaje, tío, aparcar aquí Cuando vienes con la policía y esconderte así... Uuuuuh, apagas el motor y... Buah, eso es la leche Eso no sé por qué no lo pone en el GTA, tío Eso es... En el GTA siempre tienes que despistar a los burros, ¿no? Con estilo Esto es con estilo, tío Vale, vamos allá Vamos... Vamos, vamos, vamos a hacer... No sé... Alguna misión secundaria o así... Es que hay un montón de cosas, pero... A ver si me invade alguno Me... Me gusta que me invadan, tío Suena fatal, pero... Voy a coger este coche que me gusta Luego también puedes comprar coches y tal y... Está muy bien, la verdad O sea... Como os digo, tiene muchísimos fallos el juego Pero es que en general, o sea, te diviertes que te cagas Por ejemplo, el sonido, ahora que he estado oyendo El sonido tiene unos fallos que te cagas A ver... Mmm... Joder, es que no tenemos ni una misión ahora justo Venga, vamos a ir a Zetos Tenemos que... A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah, mira! Aquí, aquí, aquí Contrato de agente, venga Vamos ahí Estos contratos de agentes son como... Ah, joder, ahora sale, ¿no? Convoy criminal Pues venga, vamos a hacer el convoy criminal que ha salido así... De repente Vamos allá En el convoy criminal tenemos que... No, no, no Voy a hacer... Prefiero esto, para el capítulo prefiero... Es más bonito Eh... Estas misiones Ahí... Joder Ah, este es convoy criminal Espera un momento, se me ha ido todavía totalmente Aquí Contrato de agente Ahí Yo creo que es más bonito los contratos de agente Uy Vale, tengo que quitar la música, joder Copyright de YouTube Bueno, si no habéis oído nada en esta parte es porque... Bueno Por la música del coche Joder, es que... Es una putada tener que andar quitando la música y tal Pero bueno Ya sabéis por qué es Aunque se me han fijado a tiempo A ver Pues en estas misiones secundarias, pues... Hay de... De todo un poco, ¿no? Eh... Tienes que llevar un coche de un punto a otro Despistar a policía Toma, castaño Despistar a policía y... Bueno, de todo un poco Es bastante espectacular, la verdad Para ser misiones secundarias Ahí Quieto tú Vale Empezamos contrato Vale Los agentes están intentando cerrar un encargo Y yo voy a hacer de señuelo Atraigo a la policía con el vehículo que me han dejado y todos contentos Pues... Eh... Es una especie de... De carrera, creo De... Es una especie de carrera Tenemos que hacer una carrera que la... La... La poli nos siga Y así... A ver... Sí, aquí está Sí, es el mismo coche Jajaja Muy bien A ver... Pues vamos para allá ¿Ves? Eso es Tenemos que pasar los puntos de... Hasta ahora Nunca me ha pillado la poli O sea... Ahora empezaba a salir como un radio de... De búsqueda Si esquivamos ese radio No nos encuentran Pero es... Si entramos en ese radio Empiezan a buscarnos la policía ¡Uuuh! Vale Perfecto Vamos a entrar por aquí Los puentes también son bastante espectaculares La verdad ¡Ay, me ha pillado! ¡Me va a pillar! ¡Me va a pillar! ¡Uf! ¡Me ha pillado! ¡Me ha pillado! ¡Mierda! ¡Me va a pillar! ¡Me va a pillar! ¡Sí, sí, sí! ¡En esta sí que me va a pillar! ¡Pues mira! ¡Va a haber marcha esta vez! ¡Jajaja! Nunca me habían cogido, pero sí... Mira, esta vez sí ¡Oh, no! Vale Me he cerrado yo también ¡Qué bien, chaval! A ver Eso hay que hacer cuando pasas por detrás Cabo la leche Ha sido cagada mía ¡Joder, joder, joder! Mira, me parece que no he conducido en todo el tiempo que llevo Tan mal A ver, a ver Los controles de los coches son... Es mejor de lo que pensaba, pero... Tiene... Tiene fallitos Si se podría ser mejor Vale, los hemos dejado atrás ¡Ah! ¡Ay! Perfecto Vamos, vamos, vamos Que podemos Bueno, no tenemos coches detrás Somos, bueno Somos unos cracks, tío Despistando policías A ver 12 de 19 Perfecto Unidades en camino a la ubicación del sospechoso Vamos, vamos Cuidado Estamos en 10 contra ya ¡Este no se nos escapa ni de co... ¡Joder! Lo he perdido ¡No se nos escapa ni de co... ¡Joder! Lo he perdido Pronto se ha rendido el tío Ah, vale Ya les he despistado Y otra vez estas con eso Vale, vale Perfecto Nos faltan dos, va Vamos muy bien ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Vamos ahí! ¡Hostia, pobre tío! Misión cumplida ¡Sí, señor! Al final hemos conducido mejor Civil muerto Vale Joder, muerto, tío Pues será de los pocos que he muerto He herido a un montón, pero muerto Vale Aquí, mira Aquí tenemos, por ejemplo, estos minijuegos Que haré en otros capítulos separados Porque son largos los minijuegos Luego... A ver, a ver ¡Quito, quito, quito, quito! Delito detectado Venga, vamos a por un delito ¡Bum, bum, 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 bum! Espero que se vea todo bien Porque estoy... Bueno, ya sabéis que el ordenador tengo Bueno, medio... He hecho mierda de tantas... Bueno, tantos programas y tal No sé Cuando instalé el antivirus se jodió todo ¡Eh! La música La música ¡Quira, quira! ¡Ah, no, es larguevo! ¡Uf! Que tengas que andar así con la música, tío A ver, vamos por aquí En los delitos hay que tener cuidado De no acercarse al delincuente Si no se escapa sin hacer nada ¡No, no! ¡No, no! ¡No me veas! ¡Uf! Vale, este es... Este es el delincuente, creo Sí, sí, se está moviendo Probabilidad de delito ¡Uf! Víctima potencial Vale Mira, no estoy nada contento, tío ¡La has cagado! ¡No le pegues! ¡Ay, ole, chaval! ¡Qué placaje! Toma, castaña ¡Qué buena! Me debe cinco... ¿Eh? ¿Y dónde está? Ha salido corriendo, tío ¡Qué cagado! Luego... ¡Vamos! Mis casas Mira, fijaros Son estas casas Me gustan muchísimo Son de estas Para que no te pillen ¡Tup! ¡Mira, mira! Arma desbloqueada Cromo ¡Mira, mira! ¡Qué pedazo de casa, eh! ¡Ton, ton, ton! Vale Aquí tenemos registros o no Y aquí tenemos el armario Estos son... Los trajes que tengo aquí Los trajes que tengo aquí Son de los DLCs y tal Ya, fijaros estos... Estos trajes Por ejemplo, me voy a poner... Eh, venga Hacker con sombrero blanco ¡Tut! Venga Pues mira, tenemos otro traje Están guays También podemos comprar en tiendas y así Ya iremos a comprar algún capítulo Tranquilamente No he comprado nada todavía Como se pueden comprar armas y tal Y a ver, vamos a hacer otra cosilla más Ya para terminar el capítulo Espero que les esté gustando Estoy enseñándoles un poco Lo que son las misiones secundarias y tal Que la verdad que están muy bien En el siguiente capítulo Nos vamos a meter un poco más en follón Vamos a ir a por una torre de estas de... CTSO Ahí hay más enemigos y tal Estas son un poquito las misiones liked Por decir... Liked 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 Este coche me encanta Es de los que más me gusta, tío Esto es una imitación a BMW, yo creo O Mercedes ¡No! ¡Ven pa' aquí! ¡Ven pa' aquí! Cago en la leche ¡Hala! Se te ha jodido el móvil Vale, tenemos que quitar el móvil Si no, llama a la policía Vale, y... Vamos a hacer, por ejemplo, a ver Quita la música ¡Joder! En alguna voy a hacer alguna... A un desafío De saltar encima de un tren Y que me lleve a algún sitio ¡Joder! Tío, que está guay esto ¡Delito! ¡Delito, delito! Cerca, delito, cerca Venga, vamos a hacer otro delito Y lo dejamos aquí A ver A ver dónde está el delincuente No, no son delincuentes No es delincuente ¿Es delincuente o la víctima? Es esta Probabilidad de delito Este es el delincuente Seguir al criminal Vale, ese es el... El que va a recibir la paliza ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Quieto! Que no hay nadie detrás tuya ¡Oh, sí! ¡Vamos! ¡Mierda! 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 ¡Ah! ¡Uf! 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 ¡Qué cabrón! Se ha dado la vuelta En el último momento ¡Has sacudido a la policía! ¡Y te dije que no lo hicieron! ¡Piérdete! ¡Vamos! 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 ¡Mierda! ¡Me escapa! ¡Es que corren más que yo! Tengo que hacer atletismo ¡Me cago en la leche! ¡No hay volardos por ahí! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Pero lo voy a pillar como sea! No sé cómo Pero lo voy a pillar ¡Eh! ¡Ya está! ¡Mierda! No ha afectado Tenía que haber explotado un poco más ¡A ver! ¡Venga! ¡Venga! ¡Seis metros! ¡Ahí! ¡Uf! ¡Me ha hecho sufrir, eh! ¡Hala! ¡Coño! La que he liado aquí ¡Dios! ¡Me escapo! Reputación aumentada ¡Perfecto! Pues nada Espero que os haya gustado Un poquito ver Cómo está funcionando esto Un poco el hack Bueno, las armas No hemos acabado armas En las siguientes acabaremos armas Aunque ya sabéis que soy partidario del sigilo Bueno, también voy a enseñar Esta es la rama de habilidades Ya veis que el hacker Casi tengo casi todas las habilidades Ya he cogido todas las habilidades A ver Añada... No Estoy buscando esta mía Para hackear a la gente Y sacar más pasta ¡Ah! Ya tengo cinco ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Buah! Esto es la leche Pues nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado Un like Un favoritos Joder Al final no he explicado Lo de La cosa que Ah, sí, sí, sí Que he explicado Lo de Que quería hacer Con suscriptores Series Bueno, tanto Wasdo Como GTA Como tal Pero cuando acaben los exámenes ¿Vale? Cuando esté más tranquilito Y tenga más tiempo Así que bueno Ya comentad en un vídeo Estados atentos al canal Y nos vemos en la siguiente ¡Adiós! ¡Adiós!